1, 2, 1, 2, 3 2, 1, 2, 2, 1, 2, 3 Y hablará, escribiría, con libros de piropos y de poesía, si este cuarto hablará, escolaría, historias de pasión, de amor y fantasía. Eso va a echar feo, a ver, acéndense, aquí lo quiero ir bailando. ¡Eh! Un, dos, tres. Un, dos, tres. No dejes ver a nadie, va a venir a visitarme, recuerda que no he vuelto a enamorarme. Si esta casa hablará, pensaría, que somos fuertes locos que van sin medida, y si esta casa hablará, de cómo te quería, es profesora de esta historia anatomía. Si esta casa hablará, escribiría, con libros de piropos y de poesía, si este cuarto hablará, escolaría, historias de pasión, de amor y fantasía. Si esta casa hablará, confesaría, que somos fuertes locos que van sin medida, y si esta casa hablará, se competiría. Si esta casa hablará, si esta casa hablará, escribiría, con libros de piropos y de poesía, si este cuarto hablará, escolaría, historias de pasión, de amor y fantasía.